¡Hola! ¡Muy buenas a todos chavales! ¡Aquí estamos en GTA V! Y hoy nos han metido un par de vehículos, bueno un par, bastante, creo que son 6 Y han cambiado algunas cosas de algunos vehículos, como por ejemplo en este Penumbra ¿Vale? Que es el Eclipse, han metido cubiertas, ¿vale? Mirad, podéis ver, aquí tenemos cubiertas sin de carrera, las típicas de los coches estos Y una en especial, que es la de Fast & Furious, del Eclipse, que se la vamos a poner y vamos a hacer el coche ¿Vale? Blinda de 100%, freno de carrera, parachoques, este, parachoques traseros es este Motor nivel 4, escape, vamos a quitar el humo, y ese es el gordo Calandra no, capo de carbono Luces de cheno, aparte del neón, el neón también, vamos a ponerlo ya, verde lima Vale, pintura, verde lima también La verdad que, quieras o no, estas cosas molan, para los coches que son guapos Ya que no tiene algunas cosas como el LG, el Sultan, todos esos coches, estos coches que son chulos los coches, a mí me molan la verdad Y que tengan estas cosas, la verdad es que tiene su punto, es mucho mejor para el coche la verdad, mola más Y le da otro rollo, que no sea tan sencillo Y que con las cubiertas podamos tener otro estilo Así que mola bastante, la verdad Las ruedas son, a ver, las ruedas no sé si son deportivas, las ruedas no me acuerdo ahora mismo Sé cuáles son, pero no en qué categoría Vale, estas son, las Duper Vale, ventanilla, limusina Pues ya tendríamos el Eclipse Como podéis ver, ante el coche, sin las pegatinas, es una mierda Vale, si quieres hacer este diseño de a todo gas, o fast and furious, como queréis llamarlo, rápido y furioso Sin las pegatinas es súper sencillo, no pega nada Pero claro, si le pones ya las pegatinas es brutal La verdad es que cambia muchísimo Y a mí me encanta Así que bueno chavales, espero que os haya gustado el vídeo Y ya sabéis, luego tendréis más vídeos en el canal Más coches que han metido así Y bueno, espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós